Que no es lo mismo ves en el espejo, que te siento lejos, que muero por dentro y escucho el silencio Que la lluvia dice que ya te perdí, que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, si ese era mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mi Que me arrepiento de ser aguafiesta todos estos años que viví contigo, que me perdones y no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme y atarte en la cama, voy a ponerme mi mejor vestido, voy a servir tu puesto ahí en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle tiempo que no pase, voy a encender a luz de mi promesa, voy a sentarme al frente de la calle, para esperar a ver si tu regresas No, 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 no no He sido un tonto por dejarte sola, por buscar mil cosas, por mi gran invento Si al final del cuento yo ahora nada tengo si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje Que el negocio es bueno, si ese era mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mí Que me arrepiento de ser aguafiesta todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a cuidarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacer bien tu puesto ahí en la mesa, para asumir que vuelva a estar contigo Voy a pedirle el tiempo que no pase, voy a encender la luz de mi promesa Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi, si puedo hacerte feliz, nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mi Voy a olvidarme de mi, voy a olvidarme de mi Voy a olvidarme de mi, voy a olvidarme de mi Voy a afeitarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a hacer bien tu puesto ahí en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle el tiempo que no pase, voy a encender la luz de mi promesa Voy a sentarme enfrente de la calle, para esperar a ver si tu regresas Voy a olvidarme de mi, si puedo hacerte feliz, nos quedaremos aquí Voy a olvidarme de mi, voy a olvidarme de mi Voy a olvidarme de mi, voy a olvidarme de mi, voy a olvidarme de mi